Ok, usualmente cuando compras tu teléfono OnePlus Nord N200 de MetroPCS viene con una línea de navegación que está aquí, es una barra de gestos le llaman entonces por ejemplo deslizas desde la esquina de fuera hacia adentro para regresar a la pantalla anterior o para ir a casa nomás deslizas de abajo hacia arriba y así sucesivamente vamos a ir rapidito para que podamos cambiar botones si gustas poner botones en vez de para navegar en tu teléfono entonces vamos a ir rapidito a ajustes ok, y en ajustes vamos a ir a la siguiente donde dice vamos a sacar botones y gestos y en botones y gestos vamos a ir donde dice barra de navegación y gestos y lo abrimos y aquí está, por ejemplo ahorita está en el gesto de navegación vamos a tocar atrás, inicio y recientes ok, y abajo se pone una imagen con y inmediatamente los botones de navegación se han puesto en tu, en la parte inferior de tu teléfono ok, entonces así es como vamos a cambiar poner botones para navegar el sistema en el teléfono y como siempre es el botón de regresar botón de casa y el cuadrito es para abrir los portapapeles la historial de páginas que has abierto entonces así es como vas a manejar esto gracias por escoger mi video, espero que te haya ayudado suscríbete al canal, dale un like y cualquier pregunta que tengas déjalo en comentarios y también te invito a que buscas tutoriales relacionados con este modelo de mi del teléfono aquí en la página principal del canal ok, gracias suscríbete al canal, dale un like